Pasando a otro tema, tiene que ver con lo que hablábamos hace rato sobre la seguridad en Arauca y la inseguridad que se está presentando. Preocupa. Los diputados ayer hablaron fuerte. Es que no hay que esperar que pasen estos casos para tomar medidas, para tomar decisiones, para tomar medidas y realizar operativos. No hay que esperar que asesinen a una persona, no hay que esperar que agarren a alguna persona plomo, como se dice. No, hay que hacer los planes de choque, de seguridad, hay que salir a las calles a patrullar, hay que salir en conjunto con las autoridades. Pero la verdad es que uno a veces transita por varias calles de Arauca y parecen calles fantasmas. No hay ni un policía. La pregunta del millón, las cámaras de seguridad que están adscritas al comando de policía, ¿sirven o no sirven? ¿Cuántas cámaras hay? ¿Cuántas cámaras están funcionando? ¿Cuántas no están funcionando? Pero es que no pasa nada. No hemos conocido la primera noticia que nos digan las autoridades. Mire, capturamos a Julano de tal a este delincuente o este que estaba robando con las cámaras de seguridad de la policía. No, no lo hemos conocido. Y esto preocupa. Invierten una cantidad de recursos a través del fondo de seguridad, pero parece que la plática se perdiera. Las cámaras de seguridad de Arauca no están funcionando para mí, para mí, para mí. No sé para otros, para las autoridades si están funcionando o no están funcionando, porque la verdad no están funcionando. Algunos de la misma policía nos dicen, vamos, la cámara que está ubicada en la esquina de Bancolombia, como que no funciona. Hay varias cámaras que no funcionan. Entonces, ¿qué se puede hacer? Aquí la policía y la fiscalía se basan en las cámaras de seguridad que tienen los establecimientos comerciales o las viviendas. Pero el que ubica las cámaras de seguridad para el comercio lo tiene es para proteger su casa o su establecimiento comercial. No lo tiene, como se dice, en un recorrido por las diferentes cuadras donde está el establecimiento. Pero cuando se puede, cuando se quiere, se puede, vean, en Bogotá, cuando se presentan casos a la mar, casos que alarman a la comunidad y a todo el sector, hacen el recorrido de toda la cuadra, y después salen a los días, salen, decir, mire, el vehículo salió de tal, de la calle tal, agarró la carrera tal, agarró la avenida tal, y se da con la captura de los responsables. Pero la verdad, preocupa. El CAI del Malecón, los policías ahora de la noche viven encerrados. El mismo CAI de Costa Hermosa, encerrados. El mismo CAI de Caño Jesús, encerrados. Ah, bueno, creo que ya lo quitaron debido a la reuma que van a hacer allí. El CAI de allí, el Pedro Nel Jiménez, o el primero de enero, encerrados. O sea, unos CAI donde hay unos policías ahí que van y encierran. Me digo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para que los estén hostigando nada más? Y no patrullen y no tengan el control del sector. Lamentable esta situación. Ayer los diputados rechazaron este acto que se presentó en pleno centro de Arauca y también le han exigido a la fuerza pública que hay que ponerle coto a esto, que hay que salir a las calles, que hay que solicitar documentación, hacer requisas, pero que se vea la presencia institucional en las calles de Arauca. El diputado Dumar Sebastián Sánchez fue el primero en alzar su voz de protesta allí en la Asamblea Departamental. Las acciones que lo hacen más complejas. Ahora, nuevamente, nos enfrentamos a situaciones de alteraciones de orden público en pleno centro de Arauca. Mucho ayer, cuando salíamos del Colegio Santander Primaria, después de entregarles unos subsidios de vivienda, una patrulla de la policía rondando el parque central y enfrentaba, que ese era algo que hubo que haber pasado. Resulta que habían asesinado a una persona en pleno centro y los abogados a venir a la asustadoría en la constitución de este hecho. Y no solo esos aislados, no solo esos menores. Es parte de una situación sistemática en la que se conjugan situaciones de orden público con la presencia de grupos organizados en margen de la ley del territorio y también el enfrentamiento de bandas criminales que hacen parte de la seguridad ciudadana del municipio capital, del municipio de Arauca. La gente, al final, no entiende la discusión entre una y otra. La gente lo que siente es temor. La gente lo que siente es miedo. Y a raíz de eso mismo, yo personalmente convoqué a esta Asamblea Departamental al comandante del departamento de policía de Arauca y nos envió al comandante de la institución de policía del centro de Arauca para hablar sobre un tema que era incómodo, sobre la movilidad y eso permitió que se hubiera elevado el tema de seguridad del municipio de Arauca y el mayor domicilio en su momento, que era un tema de percepción porque de acuerdo a las estadísticas que se estaban manejando había una desilusión en delitos como el hurto, como el homicidio y demás. Yo quisiera saber o preguntarle mejor si le preguntábamos a los canadones en este momento del hospital si es lo que siente es percepción o lo que siente son tres balazos que le metieron en el centro de Arauca. Bueno, está pasando a las seis y media de la tarde porque es que aquí nos acostumbramos y normalizamos que si matar a alguien es porque debe a alguien, o no acostumbramos que usted lo debe a hacer, por cierto, lograr después de la cinta de la noche y como nosotros está por allá. Eran las seis y media de la tarde en pleno centro de Arauca. Entonces no podemos los arrocanos salir ahora a las seis y media de la tarde del centro de Arauca a hacer el mercado después de que seamos de la jornada de la hora porque tenemos miedo y porque no nos sentimos seguros. O no podemos los arrocanos después de la jornada de la hora y con nuestros hijos a cualquier lado a compartir porque no estamos seguros, porque recuerden que no hace mucho en Félix Pinsa, a una cuadra que tenemos presionario a posicionar a la policía dentro de ese local policial. Esta es una situación que se está saliendo de control y que ha venido avanzando de manera policial y que es lamentable que la fuerza pública, a quien yo aquí he respaldado siempre, porque me he considerado donde siempre institucional, no haya podido ponerle contra la situación porque lamentablemente los arrocanos simplemente vemos como las cosas cada vez se vuelven más complejas, se vuelven más difíciles, como cambia la dinámica del conflicto y la dinámica de la seguridad ciudadana, pero lamentablemente no vemos que nuestra fuerza pública esté a la altura del gobierno, porque es lo que nos sigue en el departamento de Arauca. Bueno, ahí estaba el diputado Dumar Sebastián Sánchez hablando sobre este tema de la inseguridad que se está presentando en Arauca. Lo dijo claro, dijo, no se puede esperar que sucedan estas cosas para empezar a actuar. Hay que mejor actuar para que no sucedan.